...conversar sobre una serie que tiene a todos los medios deportivos comentando, hablando y al público en general porque aunque está basada en hechos deportivos, la serie yo creo que trasciende un poco más allá. De hecho, tengo un amigo que dice que se puede dar un seminario de motivación. Esta serie es titulada The Last Dance, que retrata la última temporada de la dinastía de Chicago Bulls y que recorre la brillante carrera de Michael Jordan. Es un éxito rotundo, pero también ha generado muchísima polémica. Sam Smith, por ejemplo, autor de uno de los libros más polémicos sobre Su Majestad, The Jordan Rules, en donde se revelan varios puntos oscuros de la vida del astro de la NBA como su propensión al juego de azar, fue contundente al referirse al documental en el programa de Bonta, Stiney & Guru. El escritor dice, hay varias cosas en el documental que o las han maquillado o directamente son falsas. Me sonó como a estas películas de televisión que suelen recalcar que están basadas en hechos reales. Eso ha sido la serie, algo basado en una historia real. Esto dijo el escritor del libro de Jordan Rules. Dios del baloncesto a Zeta del marketing, Michael Jeffrey Jordan, fue vendido casi de imposto a más de una generación, aunque sin profundizar demasiado en sus fisuras. La miniserie The Last Dance, que es todo un éxito de audiencia por las cadenas ESPN y el gigante del streaming Netflix, ha puesto de relieve la humanidad y ciertas zonas grises de su vida y comportamiento. Pero a partir de la arista deportiva y haciendo un balance sobre su legado en esta área, vamos a conversar el tema con el comunicador y cronista deportivo Javier Lunar. Bienvenido Javier, que bueno entrar con nosotros. Muchas gracias Miralba, para mí un placer acompañarlos a ustedes el día de hoy. ¿Cuál es tu evaluación de esta serie Javier, como comentarista deportivo, como conocedor del tema atlético? Bueno, primero como amante del deporte y como estoy seguro que le ocurrió a muchísimas personas, tanto cronistas como apasionados por la NBA y el baloncesto, quedaron enganchados desde el primer comienzo, o sea, desde el comienzo de cómo te van contando el tema de la historia, la línea cronológica, de iniciar con el tema de la temporada de 1998, en donde se proponen todos los jugadores de Chicago ir nuevamente por ese segundo triplete o ese segundo tricampeonato. Y luego a partir de allí te van contando de cómo llega Jordan a los Bulls, luego sumando entonces a Scottie Pippen y a Dennis Rodman, y pues a partir de allí a todas las estrellas de la NBA. Creo que si nos dejamos llevar solamente por el tema deportivo, nos vamos de una vez al debate que se hizo en las redes sociales, el tema de LeBron contra Jordan, de quién es el mejor, de que si Jordan en ese momento, en esos tiempos, era quizás uno de los jugadores que estaba marcando la pauta, el jugador marca de la NBA, y pues empieza la comparación, ¿no? De cómo aplicarlo al juego de hoy, o llevar entonces el juego de LeBron James a esos tiempos, a cómo se jugaba el baloncesto en esos tiempos. Al juego de la época. Exactamente. Y cuando ya lo vas quizás analizando en frío, porque me pasó, yo lo vi en un par de ocasiones, y en la primera quedé, wow, ok, qué grande era Jordan. Quizás no recuerdo realmente su juego, porque, bueno, lo tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, y muchas personas no en vivo, porque la NBA no transmitía en algunos países, sino en diferido, y muchas personas veían el juego dos días después, y se impresionaban muchísimo, sobre todo en Latinoamérica, uno queda realmente con bien de estrellas, con estrellas en los juegos. Pero a partir de allí, ya empiezas a ver que se le va dando, se va moldeando la figura de Michael Jordan a la grandeza, o tratan de que venderte una verdad, y luego te dicen quizás dos cosas que quizás no sean verdad. Y por eso ha generado tanto polémica, no solamente en las redes sociales, sino en todos los programas deportivos, no solamente de Estados Unidos, sino del resto del mundo. También porque ha tenido quizás una tensión que probablemente no hubiese tenido si no estuviésemos en medio de una pandemia. Hay que recordar que este documental se iba a estrenar durante las finales de la NBA, quizás muchas personas iban a estar más pendientes de eso. A partir de que se generara quizás una polémica, se iban a enganchar con el documental. Pero se han vendido quizás algunas cosas que quizás para otras personas dirán, bueno, quizás esto no es verdad. Pero para otros, sobre todo para los que fueron protagonistas dentro del documental y que estuvieron allí dando declaraciones y sus argumentos de todo lo que sucedía en esa época, pues les ha chocado quizás un poco el cómo se contó la historia ya en el documental ya editado. ¿Qué te parece a ti a nivel profesional? Si hablamos estrictamente de deporte, esto es un documento valioso, es un documento que retrata el crecimiento, el nacimiento de una estrella y cuál es la marca, la impronta de Jordan en la NBA, en el baloncesto a nivel mundial. Sí, acá hay que tomar en cuenta de cómo estaba la NBA en ese momento o en el mundo, cómo se veía la NBA, si se veía como una liga más de baloncesto y que tras la llegada de Jordan, no solamente la llegada de él, sino a partir de ahí, él demostrando todo lo que tenía, el talento que se tenía, hay que acabar empezar, el draft de la NBA que se realiza, él llega, y pues las selecciones que se estaban llevando normalmente era de jugadores que estaban por encima de los dos metros, estamos hablando de por encima de los, recuérdame, no estoy muy bien familiarizado con el tema de las alturas acá en la República Dominicana aún, pero eran jugadores bastante altos y él, de 1'94 o 1'98, pues era considerado un jugador bajo, entonces por eso... Pequeño, bajito. Un jugador pequeño, cuando apenas eran unos cuantos centímetros con diferencia al promedio que se utilizaba en ese momento en la NBA, y por eso quizás fue impresionando muchísimo más. ¿Como 6-7? Pequeño. Ajá, sí, sí, más o menos. Entonces, obviamente el documental es de Michael Jordan, el documental es de Michael Jordan, no le van a dar, no le van a dar otra perspectiva, van a pintar al hombre como un villano, cuando en algunos capítulos parece que lo es, o al menos dejan esa puerta abierta de que según sus compañeros, pues que era considerado un tirano, de que les gritaba, incluso llegó a irse a las manos con Stephen Kerr, actual manager o entrenador de los Golden State Warriors, y que en ese momento... ¿De Golden State? Y quien para mí ha sido el padre de esa dinastía, a partir de su juego que él implementaba, uno de los mejores tiradores de 3 en esos momentos, bueno, es prácticamente el juego que ha aplicado Golden State en los últimos años. Entonces, claro, quizás por todo cómo se vio el tema de su llegada a los Bulls de Chicago, no era un equipo grande, por eso obviamente se pinta de esta manera, o al menos en ese momento, pues era considerado quien iba a ser la marca de la NBA. Particularmente tú, ¿qué piensas? ¿Cuál ha sido el más grande de todos los tiempos? Hay gente que pide que se incluya dentro de este debate a Larry Bird, hay gente que dice que definitivamente es LeBron, hay gente que dice que es definitivamente Jordan. ¿Qué opinas tú? Yo trato de huirle un poco al tema de los debates en cuanto a los temas deportivos, porque cuando comparamos a jugadores de diferentes épocas, vamos a irnos a los dos más grandes que ha habido para mí en la NBA, LeBron James y Michael Jordan, hoy en día la NBA es un juego totalmente diferente a lo que se jugaba, por ejemplo, en los 90, aplicando solamente a la época del dominio de los toros de Chicago. En ese momento, pues el juego era quizás un poco más físico. Un poco más físico. Un poco más físico. No todo era falta, había jugadores que terminaban sangrando en el suelo, en el tabloncito y se quedaba en la falta. Hoy en día se pita muchísimo más los contactos físicos, aún por mínimo que parezca. Los jugadores de ahora son mucho más atléticos que los de antes. Antes no es que no estaban más bien en el gimnasio, pero eran un poco delgados. Hoy en día vemos jugadores que le prestan mucho más atención a la musculatura, a su cuerpo. Sí, pero los adelantan en la medicina deportiva y todo ese tema es muy diferente. Alimentación. Exactamente. Tenemos que poner en contexto muchísimas cosas. Yo a ellos los pongo quizás en un podio, quizás porque Michael Jordan fue primero, causa quizás más, digamos, impresión, porque fue quien colocó el listón más alto. Entonces vemos, cuando vemos a LeBron James, quizás es un jugador un poco más completo, pero entonces ya directamente nos vamos a los títulos que ha conseguido y a la cantidad de finales que ha perdido. Y nos olvidamos que el baloncesto es un juego de equipo.